Es realmente muy grande lo que nos pasa, loco. Es muy grande porque tenemos que aprender de una persona, entre tantas otras. Porque aprender de un genio no se puede. A los genios hay que copiarlos, de los genios tenés que tomar nota. ¿Qué se puede aprender de Messi? ¿Cómo haces a igualar lo que Messi te propone? No podés. Ha sido un jugador realmente genial en toda su carrera, pero en este Mundial jugó como el Messi que veíamos jugar en Barcelona. Pero sí creo que tenemos que aprender del técnico, de la forma de encarar la vida que ha tenido el técnico, de la humildad que ha tenido el técnico en el triunfo, de la grandeza que ha tenido el técnico en el triunfo, porque al técnico lo rompieron en pedazos, al técnico pedían que lo echaran, querían que echaran al técnico. Y el técnico no dijo nada, no se quejó, siguió adelante, nunca una palabra mal puesta, nunca una palabra mal dada. Y aparece la carita sonriente del coronadito McAllister de Alexis y de Otamendi. Y hay alivio en nuestros jugadores, y ahora me imagino lo que debe ser la calle, me imagino lo que debe ser Argentina, y ¿saben qué? Ahora la palabra no es calma, la palabra es prudencia. Calma no, saquemos todo lo que tenemos adentro, fetejemos, disfrutemos, gritemos, enloquezcámonos, pero es prudencia y es sensación de que ya estamos, seamos o no, ya estamos, yo quiero ser, este equipo merece serlo, pero ¿qué le vamos a decir? Ya estamos, estamos en la final muchachos, estamos en la final del mundial, estamos en la final del mundial, a ver si entendemos esto, en la final del mundial estamos, ahí saltan los jugadores y festejan en la mitad de la cancha, Scaloni, Messi y compañía nos metieron la escaloneta en la final del mundial, en la final del mundial estamos, le ganamos a los brasileros la Copa América en el Maracaná, y ahora estamos en la final del mundial, loco, en la final del mundial, entonces más alegría y más locura que esto es imposible, estamos en la final del mundial, ¿qué importa el pasado? ¿qué importa lo que vivimos? estamos en la final, mirá, Scaloni llorando, Scaloni llora en este momento, tiene los ojos con lágrimas, llora los ojos colorados, está en la final de escaloneta, está en la escaloneta, este es el equipo que nos representa a todos, este equipo te representa a vos, me representa a mí, representa a un camionero, representa a un barrendero, representa a un médico, representa a un rico, a un pobre, a un alto, a un flaco, representa a Argentina, es lo que queremos para nuestro país, este equipo, humilde, laburador y siempre para adelante, que se enoja cuando se tiene que enojar, pero que nunca se pierde en el destino, aguante la escaloneta, aguante escalónidas, aguante escalónidas, aguante escalónidas, aguante la escaloneta, vamos nomás, vamos nomás, aguante el técnico inexperto, papá, aguante la escaloneta, primera línea oplítica, chupo la sangre, está rica, sigamos, sigamos, estamos al final de las termópilas, sigamos, esta vez vamos a triunfar en las termópilas, no vamos a caer derrotados en las termópilas, esta vez vamos a pasar por encima a la historia, esta vez no vamos a caer contra los persas, esta vez nos vamos a quedar nosotros con la Grecia grande, para nosotros el domingo es la Grecia grande, esta vez la historia va a ser al revés, por este pibe, por Messi, por escalón y saben por quién, y acuerden y anoten, eh, anoten, 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 por Di María, anoten, por Di María, por Di María, 6 de la tarde, anotenlo, por Di María, anotenlo, por Di María, que no ha jugado en este último tiempo, por Di María, la verdad tengo una alegría enorme, quiero escuchar a mis compañeros, y nada, loco, qué sé yo...